Esta semana se ha presentado aquí en Vitoria Gasteiz el proyecto Lachari. Es un proyecto que lo que pretende fundamentalmente es reutilizar la lana de la oveja Lacha, hasta ahora no utilizable, para diseñar y comercializar ropa y otros accesorios. Es una iniciativa impulsada por la diseñadora y creadora vitoriana, Gasteizara María Klee, y que cuenta con la inestimable colaboración del Gobierno Vasco, de Neiker, de las Asociaciones de Desarrollo Rural, también de Lacha Esnea, y de las Diputaciones Forales de los tres territorios, AMEN, del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. En definitiva, este proyecto lo que hace es poner en valor el Acuerdo Verde, el Green Deal, de tal manera que los diferentes agentes, tanto privados como públicos, podamos trabajar para que, por ejemplo, Vitoria Gasteiz pueda pasar de esa ciudad verde a la economía verde, potenciando la economía circular, con productos locales, y con recursos que hasta ahora igual no eran servibles, se convierten ahora en elementos fundamentales para nuestra propia ropa. Beraz, gaurten, azte honetan, orkestu egin dugu, el Acari Proyectua, eta horrekin, lortu nahi duguna da, gure irian dagoen lentasun bat. Hau da, iri berdetik, economía berdera, pasatzea. Hau da, iri berdetik, economía berdera, pasatzea. Hau da, iri berdetik, economía berderi, laiversel. Gracias.